La presencia de Charlie Rivel, el payaso de Europa nacido en el pueblo catalán de Cubellas, impulsor de toda una familia de artistas, ha sido siempre motivo de gala en Price. Su entrada mímica tradicional de niño ingenuo ha hecho las delicias de tres generaciones, pero Charlie Rivel nunca más volverá a pisar esta pista porque el circo de Price desaparece. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Viva! ¡No te comprendo! Tienes que hablar despacito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¡Es aquí! ¿La silla? ¿Qué pasó con la silla? ¡Cilla! ¡Cillita! ¡Es muy mala! ¿Por qué? ¿Por qué la chiquita es muy mala? ¿Por qué la chiquita me ha hecho daño a mí? Yo no quiero ver más la chiquita que está aquí más de su poder. Y dice que va a quedar mis olayas y dice que me dice su pajarita. ¡Vaya, vay, vay!